Gran baile de carnaval, gran baile de carnaval en Papalotla, Tlaxcala Este 24 de marzo presentándose los grupos más esperados Grupo Miramar de Pepe Varete Además, la nueva imagen de Campeche del Pollo Guerrero Y Grupo Dinamita DJ Te esperamos este 24 de marzo en el auditorio de Papalotla, Tlaxcala En punto de las 8 de la noche Son los 3 y es el tema en todos los grupos, toda la música